¡Hola conquistadores y conquistadoras! Bienvenidos a este nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la pregunta del millón. ¿Cómo debo de abrir los cofres? ¿De uno en uno? ¿De 10 en 10? ¿De 100 en 100? Vamos a tratar de dar luz a este asunto. Es algo que, bueno, vamos a intentar demostrar. Yo tengo una teoría que ya comenté en el anterior vídeo. Vamos a ver si tengo razón o si no. Bueno, le vamos a abrir un montón de cofres con las dos cuentas que los tengo ahorrando, que la verdad es que tengo una gana de abrir todo. A ver qué tal suerte voy a tener, que vamos, que me va a reventar todo. Pero antes, bueno, vamos a... Tengo aquí tropas que me piden. Vamos a dejar a todos. A nuestro amigo Ramanindia. Un saludo para él. Esté donde estés. Es que el Ramanindia en la alianza tenemos cachondeo porque es un tío que solo pide tropas y las mata. Pero bueno, me da igual. Que se divierta con mis samuráis. Si me los mata me da igual. Pues hago más y ya está. Si mire, tengo 100.000 diamantes. Me da igual. Pero antes, como decía antes, bueno, he tenido una pequeña buena noticia personal. Y he decidido gastar un poquito de dinero en el juego, lo cual me ha dado lotes de adivinación. Tengo 8 lotes de adivinación. Entonces, me ha dicho mi amigo Coco, que le mando un saludo desde aquí, que hay un pequeño truquito para que te toquen las que tú elijas. Entonces, vamos a ver si es cierto. Primero, ¿cuál queremos de todos? Pues, a ver, el Denji, ¿qué te da? El de Denji, el molón este. No, confirmar, no. Baelro sé que te da cosas, pero... Es que el de Baelro ya le tengo la otra. La verdad es que está guapísimo Baelro, ¿eh? Es una locura. Vamos a ver si se está grabando bien. Todo correcto. Vamos a ver. Avatar. A ver. El de... Me han dicho que era Denji. Era este. 5 de poder y resistencia. Joder, qué pocas stats que da. Madre mía. Qué rancio y esta. 10 de poder. Ah, bueno, da 10. Vale. Pensaba que daba más, no sé por qué. Y Baelro, Baelro creo que era más o menos igual. La verdad es que Baelro, que es que me encanta. Ah, pues mira, era 12. 4 de cada. Te da más. Pero nada, vamos a hacer la de Denji. Que esta está molona. A ver si, bueno... No voy a tener suficientes para en el caso de que me tocase. Pero bueno. Luego puedes combinar... Puedes combinarlos. Aquí, en el morado. Puedes combinarlos y puedes pagar con piezas de puzzle y con piezas de... Pues de las que te van tocando diariamente. Vale. Entonces, ¿cómo se hace? Supuestamente te vienen 3 y si tú no adivinas, pues supuestamente si estaba a la derecha Denji, pues va a estar otra vez a la derecha. Entonces, bueno, vamos a ver si es así. Si no, Coco, pues me cagaré en ti un poco. Pero, joder, me ha salido como un pareado, ¿no? Sin querer. Venga, derecha. Venga, vamos a gastar uno. Vale, ahora está a la izquierda. Se vuelve a quitar. Doy a la izquierda. ¡Ah! ¡No funciona! Me ha engañado. Me ha engañado. Me siento timado. Pues nada. Entonces ahora supuestamente estaría en el centro. Me siento totalmente timado. No pasa nada. Hay que probarlo. Bueno, ya que estamos, vamos a hacerlo. Venga, derecha otra vez. Y ahora sí estaba en el centro. Venga, ahora centro. Ahora sí. Me siento estafado. Venga, izquierda. Nada. Que no adivino ni una a la primera. Venga, otra vez centro. Nada. ¿Qué? Izquierda. Nada. Ahora estaba a la derecha. Nada. El truco este, vamos, es más malo que, bueno, dos moneditas. Y la verdad es que dan un truñal aquí, pero increíble. No os lo recomiendo este evento. La cosa es que lo que me he gastado me lo iba a comprar. Igualmente que me he comprado este, ¿vale? Porque ahora te lo tienes que comprar. Y para subirlo al nivel 2 he tenido que comprar los materiales para poder subirlos al nivel 2. Pero vamos a ponernos ya a abrir cofres, que es lo que nos interesa. ¿Por cuál empezamos? Arriba, abajo, izquierda, derecha. El rojo, el blanco, el azul. Vale, vamos a ir con los prismas directamente y luego vamos con el resto. Vale, entonces, ¿cuál es mi teoría? O sea, mi teoría es que dentro de cada cofre, pues tienes algo que te puede tocar bueno, ¿no? Entonces, esa probabilidad, pues a lo mejor es un 0, o 0,1, o 1, o 10, o 5, o lo que sea. Entonces, mi teoría es que contra más abras de golpe, esa probabilidad va a salir más a relucir. Entonces, vamos a ver si tengo razón o no. Bueno, entonces, por eso, cuando se supone que ahora vayas a abrir muchísimas, pues que voy a tener suerte y tengo un montón. Así que, bueno, primero, el rojo, ¿vale? El rojo le voy a dejar para el final, por si acaso tuviese una suerte increíblemente increíble. Vamos a abrir los 315, venga, no nos lo pensamos más. Le das aquí unas cuantas veces y pone máximo. ¡Pum! Este sí que va a salir todo de estos. 776 azules. Con los azules hay una probabilidad de que te salgan los del nivel intermedio. Supongo que abriendo 776, supongo que me saldrá alguno. No lo sé. Veremos si mi teoría estoy en lo cierto o no estoy en lo cierto. 3, 2, 1, vamos. Ni uno, ostras, ni uno, ni uno de los intermedios. Yo con los azules he conseguido un intermedio, ¿eh? Uf, esto acaba de ser un jarro de agua fría. ¡166! Pero es bueno, porque no me está dando nada el juego. Entonces me tienes que dar ahora algo bueno. Con las muradas, venga, abrimos todas de golpe. Abrimos todas de golpe. Uf, venga, venga, rezar por mí. 3, 2, 1, ¡pum! Ni una, Dios. Estamos en racha súper negativa. Creo que mi teoría se está desvaneciendo. Las tenía que haber abierto de 10 en 10. Pero vamos a abrir todas del tirón y luego pues ya veremos lo que ocurre. Abrimos una de estas, que esta sí me toca la intermedia por narices. Los 6 rosas. ¿Cómo los abro? Pues lo voy a abrir de uno en uno. No, hemos dicho que los abrimos a la vez. Nada, me han tocado todos los intermedios. ¿Qué hago en la leche? No me ha tocado ninguno bueno. Vale, pues entonces el rojo. Tenía esperanza de que me tomara alguno, pero bueno, no pasa nada. El rojo entonces, como ya tenemos el rojo, el rojo que es el de en medio, que es el primero que tenéis que comprar para Nora, porque es el que más desestabiliza, vamos a poner el azul. Y se lo voy a poner para potenciar a los Rakan, como lo comenté en el anterior vídeo. Y si no, para Barrick. Voy a ver uno de los dos. El de la derecha ya la tengo, así que ya tengo una piedra de cada en esta cuenta. Yo estas cosas necesito siempre un microsegundo para decir, ¿la estás cagando, Borja? ¿O no la estás cagando? Vale, no la estás cagando, lo estás haciendo bien. Ay, qué mala suerte he tenido con los cofres, tío. Qué rabia. Bueno, sí, el azul. Recoge. Ya está. Para nosotros, para siempre. Venga, aquí abrimos todo. Esto no tiene mucho misterio. Ya voy a abrir todo. Abrimos todo. Leí también en nuestro chat latino que tenemos en el juego que contra más tiempo... Bueno, esto era una impresión de uno de los que están en el chat. Que contra más tiempo estuvieses tú guardado... Bueno, esto no lo voy a abrir. Lo estuvieses tú guardado, que mejor es lo que te iban a dar. Más probabilidades hay que te des algo bueno. Mejor dicho. A ver este. ¿Se abro todas? Jolín, pues no me ha dado ni una piedra más uno. Hombre, me ha dado unas cuantas piedras. No sé, ¿verdad? Bueno, empieza lo bueno. ¿Cuáles me gustaría tener? Bueno, tengo aquí los 18 linaris todavía. A ver qué toca. Ese le dejaremos para el final. Bueno, y los cofres todavía. Tengo aquí cofres de equipamiento de tropa. Vale, todavía hay cositas interesantes. Bueno. Fas dorada. Vale, no sé qué he hecho. He dado a abrir uno. Nada. Jolín. Este la verdad es que me interesa poco. Vale. Este me interesa más. Venga. A ver si es posible. Que todavía no me has dado nada bueno. Tampoco. Madre mía. Si no, haré otro vídeo abriendo de 10 en 10. Si no me toca nada, os lo juro que lo hago. Nada. 10 de Go. Bueno, esto lo voy a abrir. Luego voy a abrir el resto. De los que están más abajo. 130. Pero es que este no quiero que me toque el cosete. Ese tengo 25 ya. Quiero que me toque. ¿Dónde está? ¿No están las cuentas de mantra estas? No tengo ninguno. ¿Ese 20 ya no le hacen o qué? Jolín. Pues esas que me vendrían genial. Pues nada. Vamos a abrir todos y a ver lo que vaya tocando. Máximo. Ni uno. 130. Madre mía. Eso sí me han tocado 3 horas. Tiempo. Los cofres siempre dan... Todavía no me han dado nada. Vamos. Mi teoría se está yendo al garete. Pero no pasa nada. Estamos viendo luz. Yo... Borjaku se equivoca para que tú no te equivoques. Mira, aquí se me ha dado uno. Esos me gustan. Los de Dancrítico. Las achitas estas también me gustan bastante. Y me ha tocado una achita. Bien. Báculo sagrado. Este no tengo ni idea de qué es el báculo sagrado este. Claro. Ahora me toca a todos. De repente, todos los mierdas me tocan. Me cago en la leche. Este es el bueno que yo quería que me tocase. Las cuentas de mantra. Este de la derecha. Me acaban de tocar un montón de cosas, tío. Bueno, vamos a abrir este. A ver si me toca algo. No, este me tocaba solo... Este no era. Era este. A ver si me toca algún pergamino. Porque ya tengo uno que me tocó... A ver. Nada. No me toca nada. Dos días de aceleración de tropa. Madre mía. Nada. Bueno, vamos a abrir otro. A ver de estos y luego ya abro el que me interesa. Esto es una cosa que me gusta hacerlo también. Vale. No me he dado nada. Entonces ahora vamos a intentar abrir este. A ver si me lo da. Nada. No me lo ha dado. Me cago en la leche, tío. Me cago en la leche. No me da nada. Qué rancio está. Digo, voy a abrirle un día entre diario. A ver si hay más suerte. Insignia de valentía. 50. Filo celestial. Bueno, arpa cósmica. Este creo que estaba bien también. A ver si me da una arpa. Nada. Solo me ha dado los que le toca a todo el mundo. Venga. Vamos con los equipamientos de tropa. A ver si toca algo decente. Bueno. 5. Venga. Bueno, bueno. Me ha tocado uno. Naranja. Luego lo operé. Ahora lo operé. A ver estos dos. Venga. No me tocan de etnia. Me cago en la leche. Bueno. 4-7. Sin etnia. Rakan. No. Silvan y perdón. Y Rakan. Pues creo que me han tocado. Bueno. Luego veré. Venga. La verdad es que ha sido muy comodísimo. Pero vamos. Yo creo que no da... Esto sí dan todos. Todos buenos esos. Bueno. 18 de Linaris. Lo mínimo que me debería tocar son como 1000 sobre 1000, ¿no? Sería menos 120. 1080. Vale. Eso lo mínimo. Y lo máximo serían 18.000 Linaris. Que eso no va a tocar en ninguno de los casos. Yo a partir de 2000 Linaris que me toquen con esto, estaría contento. Porque te dan 60 de manera segura y otros 60. Vamos a abrir todos a la vez. Y a ver si es que me toca. 1340. Madre mía. Me han tocado todos de 60. Sin comentarios. La verdad es que ha sido nefasta mi suerte. En esta cuenta. Vamos a ver. Vamos a dejar más tropas. Ha sido mi suerte bastante reguleras, la verdad. No nos vamos a engañar. Pero bueno. También esto es un baño de realidad, ¿vale? Porque en realidad el juego, cuando se pone rancio, pues ya está. No te va a dar nada. Y a veces pasa. Entonces, para que vean que bueno, que... Como digo siempre. Constancia sobre perfección. Venga. Vamos con esta. A ver si da algo más interesante. Aquí tengo cofres rosas. Tengo también los rojos, los morados. Con esta lo vamos a abrir de 10 en 10, ¿vale? Solo por ver... Por ver qué pasa. Bueno. Ha sido más o menos igual esto. Eso ha sido más o menos igual. Vamos a ir a ir a 10 en 10 lo que sea. En plan de menos. Lo que sea bueno, ¿vale? Lo que sea un poco así, pues da un poco igual. Venga. A ver si me toca alguno de estos rojos. No, rosa. Rosa. Pisa de sed. Esas que tengo en esta cuenta, tengo 28 millones de esas. Bueno. Seguimos. A ver. Bueno. De humano. Y de racán. La verdad es que estoy pensando en cambiar Medenia. En los dos. En las dos cuentas, pero todavía no me acabo de lanzar. Pergamino. Este le vamos a abrir de 10 en 10. No. A 10. No. Toma ya. Me cago en la leche. Me cago en la leche, tío. Me cago en la leche. Nada, chicos. Hay que abrir cofres de 10 en 10. No. Es que encima es el abierto de 9. Creo que he hecho así 9, ¿no? Me cago en la leche. Eso que... Esta cuenta como... Toma, ya me ha salido uno de esos. Me cago en la leche. Bueno. Aquí tengo más para abrir de estos. A ver si me sale alguno de rojo. Nada. Todo azul. Todo rosita. Bueno. Aquí tengo 500. Dios. ¿Cuándo me...? Voy a necesitar aquí para meter todo esto. 500. 45 de más uno. Madre mía. Madre mía. Bueno. Aquí el rojo de Nora. Por fin le voy a tener en esta cuenta el rojo de Nora. Madre mía. Qué ilusión me hace. Pero antes vamos a seguir grabando. Vamos a seguir... Equipamiento de tropa divino. Me da esto. Vamos a abrir 10. Yo ya... Bueno. 11. 11 y 11. Nada. Abrir varios. Al tope. Nada. Una arpa cósmica. A ver si me da una arpita cósmica. Nada. Creo que los objetos que son nuevos Toma. Y me tocan dos. Y me tocan dos. Dos arpas cósmicas. Dos. No sé ni qué es. Madre mía. A ver. ¿Qué es lo que hace? Me tocan dos. Madre mía. Esto es un... Otorga una bonificación del 5% a la probabilidad de esquivar y 12% de curación recibida de todas las unidades aliadas cercanas. Sin tener en cuenta los héroes y los dragones. Ojo, está súper bien, ¿no? Está bien. Está bien... Bueno, tampoco está tan bien, la verdad. Me lo estoy pensando bien. Da más curación recibida, pero tiene que curar. O sea, tienes que... Uy, me ha salido. Tiene que tener algo que le cure. Bueno. Lo tendré que pensar. ¿A quién se lo pondría? Insignia de valentía. Nada. Este le podemos abrir del tirón. Anillo. El anillo de Frodo. Me he quedado flipando cuando me han tocado dos, ¿eh? Sello del sol. Me vino tan arriba que digo, esto es buenísimo. Luego me he puesto a leerlo y digo, bueno, tampoco es tan bueno. Porque, bueno, un 5, un 7 que era de esquivar, tampoco es que sea... Bueno, báculo sagrado. Vamos a ver. Venga. La gran hacha tectónica. Este... Hachas tectónicas. Tengo aquí 28 millones de hachas tectónicas. Vale, no me ha tocado. Vale. Nada. Nada. Venga. Nada. Bueno, que abro uno, joder. Ahora no da nada. Está en modo rancio. Nada. De verdad. Bueno, me ha dado uno. La última tirada es cuando da, parece. Pero claro, es la última tirada de... Después de hacer varias de 10. Creo que es mejor de 10 y ahora os voy a decir por qué. Porque... Jolín, y me toca otro de estos, tío. Es que me tocan todos. De esos todos. Y otro más. Venga. Vas a por el pan y te dan uno de esos. Farol Eterno. De estos también tengo un montón. Los buenos. Los nuevos. Por suerte en este tengo también cuenta. Las cuentas de mantra esas las tengo aquí de sobra. Lo que necesito es la cuenta pequeña. Nada. Venga. Corazón del terror. Vamos a hacer una tirada de 7 y otra de 8. Así de la mitad. A ver. Abrir. Nada. Y nada. Jolín. Verás como este sí me toca. De estas tengo un montón también las puntas. Nada. Basura. Venga. Que ya me estoy aburriendo. Voy a abrir cofres. Si yo me estoy... Me ha tocado algo rosa. Si yo me estoy aburriendo, vosotros más. Venga. Vamos ya a los... A ver si me toca algo bueno aquí. Esto lo vamos a abrir los 400 del tirón. Estos también lo vamos a abrir el tirón. Y los únicos los morados. Vamos a ver si con los morados tenemos suerte. Y luego los otros. Pues de uno en uno. Y a ver si toca algo interesante. Venga. 438. Joder. Le voy a meter un pepinazo a los primas. Le voy a meter un suidón. Venga. Este hemos dicho que abrimos todo. Venga. A ver si me toca algo de los medios. Nada. Ninguno, tío. Joder. Venga. Este sí lo voy a abrir de decente. Abrir varios. Venga. De 11 en 11. Nada. Venga. Bueno. Que ha abierto dos. Dios. Qué talpe. Estoy ya un poco nervioso. Nada. Nada. Madre mía. Que es que no es que se abra. Es que según qué cosas están ya en modo rancio. Y es que no te dan ni... No te dan ni pagando. Nada. Por esto hay que hacer... Me parece a mí que me voy a comer los mogos. Por esto hay que hacer las 125 tiradas que os digo siempre que hay que ahorrar. Porque los primas es algo que en cuanto los tengas ya no vas a invertir en ellos. Entonces el juego creo que está en modo súper agarrado. Y no va a dar ni un prima de los buenos. Vamos. Tienes que tener una podra increíble. Entonces. Bueno. Vamos a hacer aquí los 12. Nada. Ni un intermedio, tío. Ni un intermedio. Bueno. De estos me van a tocar los intermedios por narices. Venga. Uno rojo. Los rojos me gustan bastante. Cogemos aire. Vamos a abrir uno y uno. Sí. Lo tengo claro. Es nuestra única oportunidad. De que me toque uno de los buenos. Venga. Uno. No. Venga. Vamos. Nada, tío. Qué rancio. De verdad. Qué rancio. Y nada. Mirad qué bonita va a estar. Ay. Qué bonita. Nuestra amiga Nora. Que en este. Mira. Aquí la tengo súper bonita a ella. Y ya le voy a poner con su prima bueno. Rojo. Y ya esto va a ser el no va más. Por fin lo va a tener. Ahora me equivoco. No hombre. No estamos tan tontos. El rojo para Nora. Por supuesto que sí. ¿Veis lo que os digo? Antes de una decisión lo decimos. Recapacitamos. Sí. Por si acaso. No la vayamos a liar. Y me voy a despedir de vosotros. Bueno. Probablemente se salga al juego. ¿Vale? Ya lo sabemos. No. Vale. Venga. Se sale. ¿Qué es lo primero que hay que hacer cuando te toca un prima bueno? Casi no lo hago. Os lo dije en el anterior vídeo. Lo primero que tienes que hacer es poner el candado. Pero vamos. Como corriendo. Pero como un shine bolt a ponerlo. Que si no luego estás aquí con el móvil en plan pájara y coges y lo transmutas. Y vamos. La lías que no veas. Y no seríamos ni el primero ni el último que lo hace. Vale. Hemos dicho Nora. Tramientos. Aquí. Candadito. Encima de alinear. Ahí está. Arriba el candadito. Ya está. Fijao. Eso ya. No se toca. No te salgas ahora otra vez. Vale. Gracias. Y le tenemos que poner. Este. Modificación de héroe. Y con daño de electricidad. Pum. Ya está. Y nada. Conquistadores y conquistadoras. Espero que el vídeo os haya gustado. Mi conclusión. Mi conclusión después de hacer el vídeo. Es que te da igual que labras de 10 o de 100. Que si te tiene que tocar. Te va a tocar. Esa es mi conclusión personal. Y que esto es suerte. Es parte del juego. También es un poco. Es parte de la gracia del juego. Y en el próximo vídeo. Pues hablaré sobre el héroe nuevo. Así que nos vemos.